Y es lo que señalábamos desde el principio, argumentabas Miguel que el tonelaje del Piratita le iba a complicar salir. Coincidíamos que sin calzado iba a ser dificilísimo para el mini hijo de Espectro. Tendremos que escuchar el desenlace de esta dramática jaula. Ante un lleno espectacular. Ante un lleno impresionante en la arena Neza. Para arrancar el mes de mayo va a caer una máscara más aquí en la tradicional arena Neza. ¿Cuántas máscaras habrán caído en este recinto? Habrá que indagar en el libro de Miguel Reducindo de los recuerdos. Iremos a buscar esos datos, pero por lo pronto esta máscara va a caer esta noche. En este evento que vaya que despertó el ánimo de la gente. Y por eso se dio esta gran entrada. Un lleno hasta las lámparas en la arena Neza. Y ya están las asistencias médicas ahí con el Espectrito. Veremos en qué momento lo despojan de la máscara. Nuestro compañero Manuel Morgan también ahí dentro. Siguiendo las acciones muy de cerca. Para llevarles a detalle el rostro del Hijo del Espectrito. También el anunciador oficial ya tomando los datos del Espectrito. Vamos a escucharlo. Alejandro Retana es el nombre del Hijo del Espectrito. Nueve años que la lucha libre. El Hijo del Espectrito es Alejandro Retana con nueve años como profesional. Bueno, haremos a continuación el rostro del Hijo del Espectrito. Nueve años como luchador profesional. Alejandro Retana es el Hijo del Espectrito. El Hijo del Espectrito tiene que despojarse de su máscara después de nueve años. De ocultar su rostro, de ocultar su rostro. ¿Qué tiene que decir el Hijo del Espectrito? El Hijo del Espectrito es el Hijo del Espectrito. Hoy, queridos, hagan un beso, porque si no saben, vemos el clima de sangre. Insuste, ponme su paquetá para que el Hijo del Espectrito llegara a la más hermosa arena de todo el mundo. Gracias, queridos. De verdad, queridos, hagan un beso. Gracias, muchas gracias, de verdad, bien, porque el Hijo del Espectrito es jugando con Osumasta. Ahí viene el mensaje del Hijo del Espectrito. Es primo del Piratita. Así es que ahí está el rostro, Miguel. Este es el rostro de Alejandro Retana, originario de Ciudad de Zahualcóyotl. Con nueve años como luchador profesional. Su primo se queda a su máscara. Esta es su identidad. Como profesional pagó lo pactado. No se pudo escapar y no le pudo ganar al Piratita. Buenas noches, señor Comisario. Mira, que los estudios nos toquen. Enseñarnos en esta parte quedamos muy fuerte. Y también decir, ¡Seguimos siempre! Y sigue siempre. ¡Suy! ¡Esto en máscara! ¡Más tiempo a sus gemelos! ¡Y arriba! ¡La reta de esa!